muy buenas tardes a todos bienvenidos un día más una tarde de dark souls seguimos con el reto buenas tardes bien muy buenas tardes gracias por estar ahí como siempre y nada bueno esto estemos ayer matando a la hidra hicimos el bosque también al al lobo no el gran lobo gris y que más matamos ayer matamos más cosas no es y donde tenemos que ir ahora hay que ir al nuevo londo para conseguir unas cosas para mejorar la espada y luego ir a los cuatro reyes vale ya que va a ser día productivo no sí bueno siempre y cuando no no me destrocen los cuatro reyes me sé tu truco en los cuatro reyes es la mejor estrategia para los cuales que somos leones o huevones huevones un poco si no te digo es aprovechar tus herramientas oye si he encontrado el un escudo que me sirve pues lo uso cuando lo necesito eso es verdad vamos allá en equipa de las maldiciones pasajeros cuando empiece la zona no pero voy a por lo máximo pero ponte el al lado de los estos a vale ok me los puedo equipar que sí aquí no esto es para que no te pillen la los fantasmas esos no así los puedes matar si no no les haces daño equipar solo los puedes matar con esto y la espada de retorias yo no tengo cinco estos cerrar bueno bueno pues es igual se viene muerte me lo voy a tomar ya bien que un poco más adelante cuando empiecen a venir avísame medio pues aquí tómatelo ya vale hay muchos pero esto dura cinco minutos vale ya me vas tú vigilando el tiempo tío a vale hay algo no que veré que es cuando se acaba si ves que brilla blanco pues cuando dejes de brillar se acaba por aquí no sé dónde están todas estas pavas sé que había muchas si siempre hay muchas aquí no te creo que roda guapo a ver mira hola tengo a recuperar lo que es mío por aquí salía no la desgraciada si aquí antes del puente y aquí lo que viene y oye oye qué pasa vale voy por aquí ya no bien sí aquí van a salir tres de tres dices mira y hay maldiciones me van a matar por aquí no curate de ella ya hay otra creo un salvo de milagro de tío me vale donde donde el jarrón rompelo rompelo pero rato a ver gírate no hay nada pues no no hay maldiciones oa estela por aquí bien sí sí aquí hay algo ese cofre de ahí que me ha tirado que me han atacado ese cofre no de ahí es el que tenemos que ir no sí quédate que me hacen las tijeritas bueno yo he perdido el tiempo aquí a la izquierda aquí a la izquierda por aquí habrá otro eh por aquí hay una más fantasmilla es que no que pasa bueno mira por aquí aquí hay algo que como yo he hecho estas tiran hechizos mira la maldición vale vale tenia para si adicción bien tengo una la voy a dejar las tengo equipadas ya no ahora ya no porque claro a cuatro me ha dado ah no aquí están abajo aquí vale cuando se me vaya a acabar avísame porfa si ves que se me va a acabar ayúdame un poco tío porque ya sabes que soy muy tonto vale aquí que aquí hay algo también como 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 da igual da igual paso que ha pasado eh ah que está ahí voy a cargarme hola ahí vuelta ¿por aquí? sí no abajo no están están de fiesta ¿no? ¿por aquí? ¿ves la casa ahí arriba? sí ese señor que hay ahí vale mira arriba sí hay que ir ahí vale pero ¿por dónde? ¿por aquí abajo las escaleras? sí y luego cuando ya hayas hablado con él oye la maldición ¿cómo voy? aún queda ¿sí? ¿por aquí o? aquí no a la izquierda es cuando tengas la llave vale ahora hay que subir me van a matar eh tío es que me estoy jugando mucho ¿eh? voy a tomar otra ya porque no no quiero mierda 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 ¿cuántas hay? no te creo loco me está matando bien me está matando no puedo no me puedo ir no 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 salgas fíjate fíjate déjame un momento tío un momento déjame me estoy poniendo nervioso creo que aún te quedan ¿me la ha tomado o no? no ¿por qué no me la ha tomado? porque aún te queda guau tío ¿qué es esto? y se van ¿están muertas o no? sí 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 ¿y la maldición qué? ¿ahora sí no? vale sí ahora sí va a ir por los pelos por la derecha mira aquí hay otra yo ahí no entraría vale ¿aquí? sí a ver no sé por dónde es qué putada ha muerto ha muerto hostia la he cagado la he cagado por aquí sí tengo que ir por ahí bien tengo que ir por ahí pero no lo sabía vale ahora a ver que no la lié bien a ver todo por aquí ¿no? sí a la izquierda no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no ya la he liado no me ha pillado pero ¿dónde es aquí? si no hay ningún sitio no puedo no puedo es que no puedo no puedo es un bukaque ¿qué es esta mierda? que no puedo salir de aquí no es aquí tío pues aquí al adere eso no es aquí voy a hacer eso voy a hacer el primer vale también el que te da la llave las vende por mil vale a ver si puedo llegar rápido ¿dónde lo tengo tío? el de ¿sabes? que al menos no me stunean tío ¿sabes? y tampoco iba tan lento con estas no no necesito ahí venga o sea rápido y paso de ellas que tío en la de delante mejor esta primero vale funciona funciona porque aguanto ¿sabes? si y aquí está el tío este te da la llave pues mira tengo dos puedes comprar dos maldiciones pues hala pues tendremos dos es que era la única opción ¿eh tío? si bueno ya tenemos la llave vale bien te la ha dado genial con la llave vamos a romper el sill y abrir las compuertas vale aquí no lo olvides los espectros oscuros habitan en una oscura sima llamada el abismo pero en el abismo no hay sitio para los mortales aunque hace mucho tiempo el cabello de Artorias lo atravesó lo encuentras y aprendes de él el abismo dejará de ser insalvable ¿coño? bueno algo bueno venga bien comprar objeto ¿no? si wow si señor grande bien el equipo ¿no? si y ya ahora sal del edificio vale dime si así nos le ubicamos vale me las cargo a estas ¿no? aún tengo la maldición ¿no me dura? si voy a intentar cargarme las ¿eh bien? vale ¿no? ¿o qué? ¿cómo lo ves? si no baja rápido tío ¿qué hace? ¿qué no baja rápido? pero ¿qué hace? ya tío me van a matar me he matado uff vale paso de ellos bien paso paso vale vale adiós paso por aquí ¿no? pues aquí a la derecha y ya estás ¿por aquí? sigue bueno dentro dentro no por aquí le he cagado le he cagado me he matado vale ¿entras por las escaleras y a la izquierda? uuuh qué puta pesadilla te lo juro vale ¿por aquí? sí ¿por aquí arriba? sí y aquí no tengo aún tengo vale sigue por aquí todo es recto 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 sí habrá una puerta en algún sitio por aquí baja sigue delante sigue sigue ¿por aquí? aquí sí y gira esto venga bueno vale al menos hemos logrado abrir la puerta oye pues ha sido la clave la armadura sí wow ¿dónde están por aquí esas tías? creo que no te van a seguir no lo sé bueno con la cinemática a lo mejor ahora no no aparecen bueno me tengo que volverme a poner la maldición ahora sí eso sí sí porque todavía están por aquí ¿no estás? sí qué pesada ya de loco y activa la palanca y ya bajas luego si mueres hay una ruta más rápida pero ahora que estás aquí es mejor vamos para abajo ya directamente sí sí ahora hay que ir al cofre ¿sabes el edificio ese? el cofre que hay como una cosa negra a ver vamos a mirarlo tío no me acuerdo ese de que hay dos caballeros y una como un slime sí sí correcto sí vale pues si entras ahí vas al fondo a la derecha y estarías cerca del cofre ya qué bien va y sigue vivo sí le queda un toque ¿no? uno muerto tío ¿por aquí vienes? sí pues cuando llegues ahí es bastante grande va sí por aquí ¿eh? sigue por aquí ¿por esta puerta? sí, sí, sí sigue si dejan algo tío hay alguien ¿eh? me cago en su puta madre que venga que venga vamos a buscarle un poquito bien vale ahora hasta que no atravieses la niebla que hay aquí cerca no habrá ninguno más o uno uno o ninguno ¿de qué? perdona ¿de qué? ¿de estos enemigos? vale ¿no habrá ninguno ahora dices? vale uno o ninguno vale aquí nada más entrar ¿ves esta puerta? sí está toda la derecha ¿toda la derecha sin mirar? sí y luego vendrán los enemigos pero si no es mejor luchar ahí que pero ah vale ¿aquí bien? sí todo a la derecha sigue sigue y hacia la derecha pues aquí la he cagao vale aquí y subes la escalera a la derecha cuidado que se acaba la escalera y te puedes caer vale aquí y aquí luchas contra ellos y ya estarás en el cofre ¿y yo estoy bien? sí vale luchas ¿qué coño ha sido eso, tío? ¿qué ha sido eso, tío? ¿qué es todo esto? ¿qué es todo esto? no lo entiendo no te quita vida, creo ¿y qué me ha hecho? joder, que no ah, bueno, sí un poco bueno, hazle el pal vale vale, cúrate vale vale y aquí a la izquierda ¿sigue por ahí? no, por aquí no aquí no, aquí no ¿por aquí? sí, a la izquierda ¿hay nadie? creo que no creo uy vale, sigue no sé dónde estoy, tío cuidado, eh ve poco a poco va ¿por aquí muy bien? sí, sí ¿y ahora? ¿sigue? ¿por arriba? eh, sí joder, que zona más mierda, tío míralo tengo vale, bien ya está escuadra la espada ¿y ahora qué? vale, ahora de aquí no te sé llevar a los cuatro reyes te sé llevar desde el inicio ¿y si me hago? ah, desde ah, pero claro, el inicio ah, pero no puedo hueso de regreso ¿lo uso o qué? sí, porque hay que ir a mejorar la espada venga, pues vamos que no he usado ni uno aún, eh o sea que ¿no? no mira, tiene siete oye, esta armadura ha sido la la gran sorpresa, eh va a ser zona de esta armadura, eh bueno, ahora me la quito sí te puedes teletransportar pero me ha ido muy bien, eh porque el objetivo está cumplido ya en esta zona, ¿no? sí a ver, esto los guantale y para los cuatro reyes es un minuto no hace falta ni maldición pasajera ¿no? porque solo hay dos enemigos y los puedes esquivar o sea, no hace falta ni me la ponga, eh bueno, aunque la tengo, eh bien bueno no, guárdatela porque los cuatro reyes necesitan maldición porque son fantasmas eh, voy al André sí ay, perdona eh, sí has bloqueado los no muertos sí y mejorala todo lo que puedas se empezó muy mal, eh bien pero ahora ya estás hemos empezado muy mal lo difícil ya está ahora para la mejor, ¿o no? sí bueno, no sé si podré tengo almas, ¿o entiendes? bueno, tengo almas también pero en todo lo que sí, sí que tienes vale, ¿dices que sí? y modificar ah, vale uy vale aquí este, Claymore más 11, sí y la puedes mejorar una más, ¿ah? oh ¿en serio? sí y ya está vale, ahora ya me faltan trozos de titanita, ¿no? vale sé dónde hay dos ¿sí? sí ¿quieres que vamos a poner? ¿están cerca o has jodido? en la fortaleza de Sen pero no hay que entrar no me jodas o sea, mira vas desde aquí a la fortaleza vale y nada más entrar te tiras ¿cómo que me tiro? sí te hago caso, eh, bien y vas a la izquierda venga, va espera bueno, no, ya la han reparado, claro o sea, ahora voy por aquí me tiro a la izquierda sí, te tiras y de entrar a la puerta, ¿eh? bueno, no, no dentro de la fortaleza te tiras a la izquierda o sea, ahora ¿cuándo entre aquí? no, después de de esta sala voy a cargarme a estos bueno, puedes coger no, es igual bueno, o sí y ya estoy acostumbrado a correr de estos tíos, eh vale, aquí ya a la izquierda ¿todo izquierda? en este agujero ¿aquí? sí, sí, sí ¿me haré daño? sí, tírate joder ¿ves esta saliente? ve aquí en esta escalera aquí a la izquierda ah, vale señor Dimoni va, ahí sube la escalera esta de atrás oh eso me dolió me estoy jugando a una muerte pero bueno, oye si es por un fragmento ¿aquí hay enemigos? pero un oh, una puerta eh, cúrate sí sí, a ver hay que matar a un gigante rompe la puerta va, y el otro está en Anor Londo en Anor Londo está al lado del herrero pero no la tiene el herrero no la cogía esa la de delante del herrero la cogiste creo que sí ah, sí vale, pues la otra bueno, es igual venga, muere tío es el que tira el que había ahí, ¿no? a la muerte no, ese es otro pero ese creo que no da a ver, voy a mirarlo tíramelo, tío porque por si acaso te lo ha dado, ¿no? sí eh, hueso de regreso vale a ver oh, espérate porque por aquí no puedo ir a él ¿qué? no aquí no bueno, pues hueso de regreso vale a ver ah, qué lástima pues si no sé dónde está la otra es que en el herrero ya se la pillé ese que estaba a donde está ese tío esos bichos que vuelan ¿no? dices tú sí, ese sí, lo tengo lo tengo vale también el otro ¿sí? en la primera zona sabes que hay uno ¿en la primera zona? es lo vas a hacer en un momento te la das seguro un caballero negro ¿y dónde está? si sigues el camino normal ¿por aquí? ¿o voy al enlace? desde la primera hoguera sí, desde el enlace ¿y no la tengo esa? no, porque no lo matamos vale o sea, te lo da él cuando lo matas vale la primera sí, haces todo el camino normal ah, ya sé cuál me dices que sé que es en un pasillo sí, que tú no que no querías bajar y te dije ¿ves, ves? y al final lo pillaste ¿no? sí, ese bueno, pues vamos como lo bueno de editar que luego esto la gente no sé que tiene que tragar todo el viaje pero bueno mira, además sí, farmeo un poquito ahora vi sí ok vale ¿hay alguna manera más rápida de ir, bien? eh, no por aquí, ¿no? sí, pero es más rápido de lo que parece ah, bueno supongo que hay los enemigos aquí los reviendas que no por aquí venga venga, flechas va vale, ahora por aquí, ¿no? sí eh, sí venga ¿por aquí? eh, sí por aquí se puede, ¿no? con este atajo ah, vale, no por aquí no por aquí no ¿no? ¿por aquí entonces? no eh, sí ya está cerca arriba eh, sí ah, sí ya sé dónde era antes de la escalera que tienen aquí un poco pesaditos, tío de verdad, ¿eh? dos bombas vale por aquí abajo pero aquí hay uno ¿no? sí ah, no sí, está arriba espérate es que si no me va a tirar me va a dar flechazos todo el rato el pesado venga, va vale, pues aquí a la derecha está aquí abajo ¿no? vale sí de un par lo vas a matar bueno, si me sale bien el par ¿eh? ¿me ha salido? ah uy, uy, uy espérate ahora va ahí está bueno no quería irme sin hacérselo la verdad no me quería quedar sin el gustazo vale, ya lo tienes espadón vale gracias, Biel de nada venga, pues volvemos ¿no? anillo de piedra azul bueno, como hay una hoguera aquí al lado no quiero gastar tanto ¿sabes? sí, mejor ahí, por aquí por aquí, por aquí desgraciada ¿dónde voy? aquí está la hoguera por qué era que un día descubrí que el atajo ese hizo esta misma hoguera increíble ¿eh? ¿as lo que yo? sí bueno, ya ha valido la pena hacer esto ¿eh? sí y ahora ya la ruta a los cuatro reyes es muy fácil venga perfecto, Biel gracias, tío si me acuerdo reforzar arma bueno te faltarán solo tres trozos de titanita y ya la tendrás al máximo del que se pueda de momento ¿no? no, no al máximo vale pues oye ni tan mal o sea, enlace no gastes maldición porque no sabes la primera zona ¿no? que hay dos fantasmas sí correcto y una escalera pues en lugar de subir la escalera te tiras al sitio del lado de la escalera hay un sitio para tirarse justo en los primeros dos que hay sí y ya está y ahí vas a la izquierda bueno, no todo recto llegarás al edificio y en el edificio a la izquierda y estás en los cuatro reyes ok ahora haré otra vez lo de como también para el jefe tengo que usar lo de la armadura bueno, voy a hacer el truco tuyo ya me la pondré que me ha ido muy bien en esa zona sí, va muy bien aquí mientras viene el ascensor me voy equipando ¿vale? todo 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 es tremenda esta armadura ¿eh, tío? sí tanto la armadura como el anillo realmente son clave en este juego el que me guste cuando lleguemos tendrás que quitarte el anillo cuando lleguemos ese me lo tengo que quitar para esos para esos tíos sí ¿y cuál me pongo? el de artorias ojo, que lo tengo, ¿no? sí, si no no puedes luchar el menú perdone usted bien por aquí te puedes tirar sí, también es verdad es que no sé si fui con la idea de que hostia, creo que no me he metido en la hoguera tío, me la he cagado bueno, va a ver sí, no, bueno vale, entonces vale sé lo que me has dicho ahora, luego falta que no la cague yo entonces en vez de las escaleras me tengo que tirar en lugar de subir te tiras pues que no sé dónde hay para tirarme la verdad no recuerdo nada no, no te tiras ya verás ah, que me tire directamente aquí aquí todo recto sí ¿dónde hay las escaleras esas? sí, pero hacia la derecha vale es donde acaba la pared de las escaleras te tiras o sea, no las subas vale, aquí no coño ¿aquí me tira? sí sí, sí, aquí aquí ¿y abajo? a la izquierda vale izquierda ¿entra alguien? por aquí, por aquí vale, ¿ves esa escalera de ahí? sí, esa sí pues entras ahí vale espera, que cojo esto bien ya que lo tengo, ¿no? que veo que ahí hay hombre qué cabrones usted me está esperando ¿eh, güey? ya venga uy casi la lío puedes pasar ¿dónde está ahora? se ha ido, se ha ido se ha ido, se ha ido no, 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 está aquí ahora sí ahora sí ahora sí que no me duráis a mí vale voy a ir a la otra esa que hay si te parece bien es que hay otro ¿puedo caer aquí el agua? sí te vas a perder no, solo quiero pillar esto solo esta, bien y luego ya voy donde tú me has dicho ah, mira es por aquí aquí a la derecha sí corre, corre corre vale ¿y qué hago? vale, era a la izquierda no has dicho no pasa nada lo he hecho con él lo he hecho con él hacia aquí lo he hecho con él no te preocupes bien no, que hay muchos ah, coño wow tío pues vale, vale tranquilo esto, pero vas a la izquierda vale, aquí, ¿eh? vale toda la izquierda, ¿no? sí hostia, mis almas ¿dónde están? bien, voy a por ellas vale voy a por ellas y corro como un perro vale sigue aquí y toda la izquierda este por la izquierda va de aquí a la izquierda ¿quierda? ¿aquí? sí, aquí adiós ¡vamos! uy no no uy, ¿qué me has hecho? me las has liado desgraciado pensaba que era por ahí bueno, que no me maten ya, ¿eh? ¿a que no puedo matarlas? claro vuelve, vuelve, vuelve a la expansión vale pensaba que era por ahí ¿y ahora qué? pues todo recto a ver, prueba oh, tío haz de allí no, un momento no, no espérate, espérate me da igual es que me da igual bueno, no, sí es que no ¿ahora dónde voy? es recto ¿todo recto? prueba, sí vale no no sé sí, aquí ¿por ahí? aquí, aquí es arriba aquí es donde estaba el cofre, tío voy a morir, Bielu me ha hecho lo mismo de antes ¡hija de puta! otra vez muerto un cabrón y todo aunque se mueve vale, aquí mira sí está el alma que yo quería y nada más entrar corres ¿para dónde? ¿pero para dónde corro? recto, recto y al fondo a la izquierda ¡buah! ¿qué me estás contando? pero no ¿qué cojones? ¿dónde estoy otra vez? no, no ahí, ahí en esa puerta ¡aleluya! todo el mundo quiere matarme todo el mundo quiere matarme no, no te creo no, no, no no te creo no, no que no que no venga, Javel como si no hubiera mañana, tío muy bien tengo un orbe y tú no ¡aja! ¿por aquí? no, no ya te has caído es aquí, es aquí es aquí, tío ¿ah, sí? claro soy un crack es aquí a la izquierda y aquí dentro no deberían atacarte bueno no deberían pero vale, estoy cúrate te pones el anillo de Artorias seguro que no viene no hace falta que bajes por este, ¿no? por el de Javel, ¿no? sí ¿dónde está la Artorias? este no intentes rodar porque vas a rodar fatal vale voy a por ellos, ¿no? cierro el menú ¿qué? y te tiras desde aquí ya vale ¿sí? sí y muy bien grabo gracias bueno seguro, ¿eh? que me tiro seguro, ¿eh? porque ya si pierdo más vidas ya, no sé a ver ahora es ir girando hasta verlo, ¿no? sí viene no, no, no ahí está intenta ir detrás suyo y está tienes que estar super pegado porque ahí te quita menos vida no lo veo, tío no lo veo no ruedes, no ruedes ¿qué por qué? ¿qué por qué me? ¿ves? no te he quitado ni la casa tengo que curar, tío tengo que curar me tengo que curar tengo que curar pero curate puerco no va a salir el otro ya no, aún no cuidado vale no lo veo no ruedes, no ruedes curate hijos de puta ¿a la izquierda? sí vale vale, esta me va a dar, eh la... tía, la he cagado la he cagado, tío a ver a ver vale ahora sí el anillo, eh eh, bueno eh, eh no, tío ha entrado, bien ¿qué? ¿quién? ha entrado un fantasma, tío ha entrado, tío Artorias, coño ¿dónde estás? vale arma dos manos si me cambia no, no cambia es que está el menú puesto bueno y ahora por aquí yo no sé cómo tirarme sin sin darme con algo, tío y si bajo normal ¿qué pasa? también puedes que si no perdo vida, tío ¿qué ves? sí ¿está muy abajo o qué? no vale y paso de todo, eh bien, a por ellos, ¿no? sí me tire lo que quiera, ¿no? sí pero ese que me ha hecho último ha matado de golpe, eh una sola, eh es que estás a muy poca vida cuando tengas poca vida curarse y ya está wow recuerda si ves que de esto avísame, tío por favor si veo que si ves que me falta vida que no estoy dando cuenta vale paso de todo, eh sí y me pongo de tal suyo se me va no hace falta de tal suyo es que no le quito vida, tío no estoy preparado espera que se regenere la estamina porque si no no vas a ir más lento va a dar va, curate así aún no aparece el otro mira, la tengo al lado bien, bien así muy bien quedan dos un instante no lo veo, ¿yes? bueno, espera bueno, eso es bueno porque eso quiere decir que tengo tiempo, ¿no? sí hostia me parece ni el tato bien mejor, mejor ahora sí está lejos este el segundo tarda menos por supuesto, tarda más me curo, eh sí ahora cuando me bajas también vale explota me curo o no, bueno, bueno puedo ahora sí y ya está vamos, curate lo he hecho voy bien, voy bien si sale, tío es que voy rápido, eh voy más rápido claro, el problema era que no iba dos manos antes, tío sí y entre el primero y el segundo hay menos diferencia sí, me ha salido muy cerca, ¿no? sí voy a curar no quiero sorpresas y ya está hecho y el último vamos por fin qué pesadilla de zona como ya vale, ya está la única zona así que queda es la tumba de los gigantes pero bueno, pero sí, pero no sí, pero no sí, hay un montón de calaveras y luego es oscuro pero bueno se puede, se puede hostia, 60.000 por fin hay una ojera por aquí espera que me falta a mi celebración amigo ahora sí vale vamos a subir de nivel todo a fuerza, eh sí por fuerza ¿serán tres? no lo sé dos, tío ah, por un alma tienes un alma tienes un alma sí, pues vamos a fuerza, eh también vendré 37 de fuerza 27.000 ¿no? no me puedo tomar la suya, tío a ver no, no, es 20.700 ay, ¿cuánto tengo ahora? 20.000 la más pequeña esta, sí ¿una? sí, sí, sí vale toma ya 37 ya casi 40, eh casi llegamos sí, habrá que subir vida después y aguante vida, vida hay que ir a vida vale aguante, estás bien pues oye lo tenemos bien me voy a teletransportar sí puedo salir ya de esta zona, ¿no? sí, sí ya no hay nada bien, gracias por tu paciencia hoy porque que ha sido muy duro el día para mí hemos sido perdidos siete vidas me parece que no son muchas pero han sido entre tontas y bucaques ha sido como todo muy pero sí muy pesado pues nada al final hemos logrado el objetivo nuevo Londo superado gracias Biel gracias Biel de verdad te lo vuelvo a decir porque hoy ha sido un día que hacía falta mucha paciencia y era muy caótico todo y nada siguiente destino ¿dónde iremos Biel? ¿qué me recomiendas? iremos a IZALIZ perdida IZALIZ pues ala nos vemos en IZALIZ adiós amigos adiós Biel adiós